Buenas tardes, Gaby. Bueno, pocos días después, tras una jornada de intersemanal, toca otro partido domingo contra el Sabadell. ¿Cómo valora el equipo esta...? Y partido muy importante. Venimos de un empate en casa y una derrota afuera. Así que esto para nosotros va a ser un partido importantísimo. Donde hay que... Donde hay que estar muy bien, muy finos, muy concentrados y seguir por la misma tónica del fin del partido pasado. Para hacer un partido igual de serio e intentar estar más finos arriba para poder convertir y llevarnos una victoria, que es lo que queremos. Las sensaciones de Murcia fueron que el equipo creo que ha sido don y demás, pero no definimos. El día que empecemos a definir podremos pensar en altas metas. Sí, por supuesto. Lo hablamos en la última red de prensa creo que también surgió este tema. Estábamos en un momento parecido, que habíamos llegado quizá mucho y nos habíamos convertido. Luego lo pudimos ir resolviendo y después tuvimos una seguidilla de varios partidos donde sí pudimos trasladar todo eso a ocasiones de gol que creo que pasa un poco también por el mismo camino. Creo que si hacemos un partido serio como dije como el partido pasado y logramos estar un poquito más precisos arriba creo que vamos a poder sacarnos un buen resultado. Y es verdad que la incompatencia que tiene la baloncética por el verso del fútbol le están echando falta. Sí, seguro siempre uno siempre quiere contar con todos los compañeros imagino que el míster le pasará por sus jugadores digamos de querer estar con todos para que haya más competencia y para que haya más para elegir pero bueno esto es fútbol es así siempre el tema de las lesiones y jugadores que quedan afuera ocurre y bueno hay que por ahí dejar eso de lado intentar seguir compitiendo de la mejor manera y como dije si repetimos un partido intenso y bueno como el que hicimos el miércoles creo que vamos a sacar un buen resultado. Incluso los parones que está teniendo esta liga en este año también yo creo que sufre el equipo ¿no? ¿Parones de? Los parones por ejemplo de Navidad que desde la semana pasada que también no se jugó Sí bueno uno tiene que ir adaptándose a todo no podemos ir por por todo el campeonato mirando que si se paró si no se jugó y todo porque en definitiva es nuestro trabajo y tenemos que adaptarnos a todo lo que vaya aconteciendo al fin y al cabo es lo mismo para todos los equipos entonces creo que eso no tenemos que darle tanta importancia y sí a nuestro trabajo y a lo que estamos haciendo y tratar de mejorarlo porque porque la verdad lo mismo que lo veis vosotros dentro del campo lo veis vosotros desde fuera hay jugadores que no están al 100% eso lo veis vosotros también y lógicamente se sufren del campo porque el rival quiere presionar cuando juega en su campo e incluso aquí como vino la semana pasada el nazi nos presionó bastante y nos dejó jugar e incluso tenía mucha ocasión de destruir sin embargo cuando nosotros vamos afuera somos menos receptivos estamos más a ver qué hacer contra él ¿por qué? Sí creo que este último partido y siguiendo con esa tónica creo que no que afuera de casa hemos sido más hemos propuesto mucho más de lo que quizás hicimos al principio del torneo creo que el partido del Murcia le quitamos el balón un gran porcentaje del partido y le hicimos mucho daño que no pudimos si hubiésemos hecho dos o tres goles no estaríamos hablando de que no no pudimos ganar en Murcia está claro este creo que que eso es algo que se va corrigiendo y creo que lo que es fuera de casa vamos por el buen camino y vamos haciendo las cosas mejor ahora tenemos que 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 conseguir algo bueno acá en casa para poder mantener digamos esa fortaleza que tenemos aquí y bueno a eso apuntaremos ¿Qué te parecen las incorporaciones de invierno? yo creo que el equipo va a ganar con Santi con Sergi con Leuco creo que son futbolistas importantes van a aportar sí sí creo que que es nos pasa a todos que tenemos buenas sensaciones con la gente que ha llegado gente que que sabe tratar el balón que es determinante también a la hora de en fase ofensiva y me parece que que todas esas cosas nos dan un empujón muy importante y tenemos que tratar de hacerlos entrar al grupo lo más rápido posible mira cuando juegas juegas de pivote en medio cuando lo haces con Mayorex no hay problema Mayorex más defensivo todo esto tiene más libertad pero cuando juegas con nadie es al contrario ahí es más arriba ¿dónde te encuentras tú mismo? no en donde en donde haga falta este creo que a ver por características es cierto que 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 si tenés un jugador un pivot más defensivo vas a poder soltarte un poco más en ataque y vas a poder colaborar un poco más en fase defensiva pero también hemos tenido partido con con Kuli donde donde si nos hablamos nos comunicamos bien mientras uno está atacando el otro también descansa y se recupera para el próximo ataque o para la próxima jugada entonces creo que nos podemos complementar bien en ese sentido uno atacará el otro descansará un poco y así muchas gracias gracias enhorabuena por los chocos gracias gracias otra vez otra vez bueno buenas tardes antes primero de todo bienvenido a la hora de los mecanenses segundo tenisteis un debut el miembros pasado bastante aceptado a pesar del resultado y nada cuéntanos un poco cómo son tus primeros días aquí en la balona hola buenas tardes pues nada estoy muy contento de estar aquí porque como ya dije desde el momento en el que el superinterés de la balona tenía muchísimas ganas de estar aquí y bueno ahora una vez estoy aquí con el debut todo ha sido muy rápido pero lo que dices estoy contento en la parcela individual y una lástima y una lástima el resultado porque como bien decimos todos el equipo compitió el equipo se atrevió le quitó el balón por momentos a Lucam y tuvimos ocasiones que yo creo que es importante y desde ahí crecer porque los goles llegarán si el equipo compite como lo hizo dice el Michel que notaste el cansancio de tanto viaje y tanto partido y por eso te sustituyó ¿no? sí, sí que es verdad que el Valladolid o sea el liderano tenía un partido suspendido entonces el martes 18 también jugó a 90 minutos el sábado otros 90 y luego las 10 horas y media de viaje desde Pamplona hasta aquí y al final las piernas se resienten pero bueno no se excusa hay una competencia muy alta y hay en todos los puestos gente de garantías que es lo que nos va a dar el samanes que vimos en Murcia ¿es el que vamos a ver? o es un partido aislado de que no se pueden sacar conclusiones no, yo trataré que desde ahí crezca mi rendimiento ¿no? que nunca baje de ahí y soy un extremo que le gusta encarar que le gustaría el espacio y luego en lo defensivo también ayudar al equipo desde la agresividad desde la lucha y recuperar balones y apretar tras pérdida y bueno desde ahí hasta lo que nos pide el míster a cada uno ¿jugar también en la campeona porque tú eres duro? sí ¿verdad? sí he jugado en ambas bandas más o menos la mitad de mi carrera jugaba a la izquierda y la mitad en la derecha me es indiferente ¿y otra cosa? tú pasaste por un equipo polaco pero formé hasta el 5-4 ¿no? sí en el Arca Dynia firmé dos años en primera de Polonia lo que pasa que bueno me cogió esto del coronavirus y todo allí y luego cambiaron de dueños y tal y al final solo estuve una temporada las sensaciones son muy buenas porque si te ha visto en una banda que en la baloncórica ahora mismo estaba un poquito de huelefana que va a ser la banda izquierda aunque el miércoles jugaste por la derecha pero por la de izquierda ¿no? tú tienes las buenas sensaciones vamos a bailar un buen semana yo lo he hablado un par de veces a mí me gusta jugar en ambas bandas pero obviamente cambio un poquito el perfil de jugador porque si jugaba a banda natural en la izquierda pues soy más de encarar irme por fuera y asistir a los delanteros con centros y en la banda derecha el otro día por ejemplo me asocié muy bien con Loren que es un chico que tiene muchísimo recorrido entonces yo al jugar a pierna cambiada también le dejas el carril al lateral pero ya te digo que me gusta jugar en ambos perfiles lo digo porque esta semana seguramente no va a estar con mixto o menos y tú vas a jugar por la izquierda y no ríes seguramente por la derecha y me imagino no lo sé el míster dirá no tengo ni idea si eso el míster lo decidirá ahora venimos de un día libre hoy es el primer día que hemos vuelto a los entrenos y mañana prepartido esperaremos a que el míster decida y donde toque ¿el ambiente en el aparición? ¿perdona? ¿el ambiente en el virtual? muy muy bueno yo venía de un sitio que también por la situación el equipo va abajo al final eso también se resiente en el ambiente en el vestuario un poquito y aquí yo creo que hay algo muy 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 bueno que es la unidad que tienen en el grupo la unidad que se vio en el viaje en el hotel en la concentración y yo creo que eso luego también se transmite en el campo de ser un bloque sólido de ser un bloque compacto y es lo que desde ahí nos va a dar ¿entiendes? yo no sé a qué hora llegasteis de Murcia cinco cinco de la mañana cinco y media ¿entiendes que la federación ponga un partido teniendo en cuenta los viajes? en mitad de la semana habiendo jugado el domingo anterior teniendo que jugar el domingo siguiente eso es lógico como futbolista bueno la verdad que es complicado es un tema que ahora encima en categorías superiores se estará empezando ya a quejar los jugadores por la falta de descanso pero bueno al final nosotros vamos a tener día más día menos de descanso que el rival pero nos está tocando un poquito a todos ¿no? y estas semanas que tienes tanto partido ahí es donde se ve la profundidad de plantilla que en este caso yo creo que la la de la balona la tiene de sobra porque hay gente competente en todos los puestos la mitad de los centros que hiciste por la derecha sin pena que no ningún jugador de la balona hay que sepa que no sepa que no sepa si la verdad que ya te digo que para conocer a Loren de dos días que yo aquí me sentí muy a gusto con él en el campo y fuimos capaces de generar por ese perfil y bueno lo de la ocupación del área al final creo que la ocupamos bien pero al final son pequeños detalles de centímetros que ojalá el siguiente día que saquemos tantos centros de un lado como de otro pues podamos conectar y podamos finalizar sabes que la decisión de la gente está muy muy bien por ti hay muy buenas sensaciones la gente habla perfectamente de ti gloria el líder espero que tú lo respondas si si yo ya te digo que estoy muy contento con la acogida me he sentido muy querido tanto por los compañeros como por la gente tras este debut y ya te digo que desde aquí espero solo crecer y que sea algo recíproco que nos demos el uno al otro y que sea para el mundo del equipo muchas gracias a todos